Cuba Información Vamos a conversar en Rivas, Bacia Madrid, con Luis Suárez Salazar, un politólogo cubano, uno de los grandes expertos en la política latinoamericana, también en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en política internacional en general, académico cubano de referencia, al que le vamos a preguntar, en primer lugar, por el sentimiento, por lo que te llega, por lo que sientes en estos momentos, en un encuentro de solidaridad con Cuba aquí en Europa. Para mí fue muy gratificante el que la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba me invitara a este evento. Bueno, por muchas razones. Primero, porque me permitió reencontrarme con muchos amigos de España, reencontrarme con los amigos del, vamos a decir, el primer recorrido que he hecho en España organizado por la Coordinadora de Solidaridad, que fue aquel que hice en ocasión del 50 aniversario de la caída en combate, del asesinato del Che, en aquel homenaje que se organizó aquí también, muy emotivo, en España. Y bueno, me permitió reencontrarme con los amigos de Alicante, de Valencia, con los amigos de Murcia, de otro municipio cercano a Murcia también, y luego también con algunos otros colegas de Barcelona que había estado con ellos el año pasado en ocasión de mi participación en el Congreso de la American Studies Association, que se hizo allá en Barcelona el año pasado, de forma tal que hasta encontrarme con amigos siempre es gratificante. Segundo también porque me pareció enormemente importante dos cosas que quiero remarcar. Primero el título del evento, no sé de qué confluencia de ideas hubo, pero ponerle al evento Cuba 60 años en revolución rompía un poco con una lógica que yo, en lo personal, he estado señalando. O sea, que comúnmente cuando se habla de la revolución cubana, y se ha hablado por supuesto en estos 60 aniversarios, existe mucho en el 60 aniversario del triunfo de la revolución. Y para mí, primero, hay que comprender que si vamos a hablar en esos términos, tenemos que hablar de los 60 aniversarios de la revolución cubana, en la misma medida en que enero del 59 inicia un proceso de definiciones y realizaciones, que si vamos a poner una fecha de conclusión tendríamos que colocarla en el año 1965, ya empezaríamos a hablar de los 65 aniversarios con la fundación del Partido Comunista de Cuba, que es como termina de cristalizar el proceso de unidad de las diferentes organizaciones que habían participado en la lucha contra la tiranía de Batista, y que habían estado primero organizadas como las organizaciones revolucionarias integradas, después llamadas del Partido Unido a la revolución socialista, que ya a partir del 65 comienza a ser lo que ahora se llama la vanguardia política organizada al pueblo cubano del Partido Comunista. Pero en otros términos, porque en lo personal, y estoy insistiendo también mucho en ese criterio, tenemos que mirar a la revolución cubana como sucesivas revoluciones dentro de la revolución. O sea, reducir la revolución cubana a una sola revolución es no entender, cosas que se han visto también acá en el evento, la otra revolución dentro de la revolución que es la que se llama la revolución de la incorporación de las mujeres a toda la actividad política, cultural, académica del país, hasta tal grado de que hoy las mujeres tienen una preponderancia, tanto en la fuerza técnica e intelectual del país, como ya en el parlamento cubano, donde 53, 54% de los actuales diputados son mujeres. O sea, estamos hablando de una revolución dentro de una revolución en un país que todavía sigue siendo y sigue siendo en alguna medida a veces un país patriarcal, un país con toda una cultura machista, como también se le llama, que la revolución produce dentro de su propia fila una revolución. Otra revolución que tuvo también que ver con modificar la actitud de los propios revolucionarios, sobre todo los revolucionarios machos, varones, masculinos, respecto al tema de la mujer. Pero hay una revolución educacional, hay una revolución cultural, civilizatoria también dentro de la revolución, y eso se va igualmente concretando en sucesivos procesos de críticas y autocríticas de la revolución cubana. O sea, una historia que a mí me gusta contar es mirar cómo la revolución cubana, probablemente a diferencia de otras revoluciones, ha tenido una capacidad constante de emprender procesos críticos y autocríticos dentro del propio desarrollo de la revolución. Tal vez el primer gran proceso crítico y autocrítico se hace a la altura de los años 1963-64, aquellos años que pasan a la historia como el gran debate, o sea, era un gran debate crítico y autocrítico entre las filas de la revolución en torno a qué socialismo queríamos construir. De ahí salen, por supuesto, aquellas cosas, aquellas discusiones maravillosas y aquellos trabajos del Che, precisamente recordando y reclamando que en Cuba se construyera un socialismo diferente a los socialismos que se estaban construyendo en aquel momento en la Unión Soviética, en Europa Central y Oriental y también en China. Es una mirada de la necesidad de replantearnos cuál iba a ser el socialismo cubano, latinoamericano, sin mencionarlo un poco en la lógica de Mariátegui, de que el socialismo en América Latina no podía ser calco ni copia, sino tenía que ser una creación heroica. Creación heroica que el Che mismo y Fidel y los otros revolucionarios cubanos, sin citar a Mariátegui, insisto, asumieron como el gran desafío que tenía que enfrentar la construcción del socialismo en Cuba. Socialismo diferente, original, autóctono. Nuestro difunto colega Fernando Martínez siempre lo llamaba un socialismo de liberación nacional en la misma medida en que en las condiciones concretas de Cuba se entendía que el socialismo era condición necesaria para la liberación nacional y era condición necesaria para el desarrollo económico, social, político, cultural del país, enfocado, por supuesto, todo ese desarrollo a colocar a los seres humanos como sus principales protagonistas y beneficiarios de ese proceso. Después, en los años segunda mitad de los 60, se cometieron errores que Fidel después calificaría como errores de idealismo, que de alguna manera tuvieron también una cierta caricatura de lo que el Che había estado planteando y habían planteado otros dirigentes cubanos en aquel momento. Y viene entonces todo un proceso crítico, autocrítico, que lo podemos, de alguna manera, colocar en el período que va de 1971, después del fracaso de la zafra de los 10 millones, hasta los prolegómenos de la celebración del primer congreso del Partido Comunista de Cuba que se hace en 1975. Hay otra vez, hay una discusión alrededor de los caminos, de cuáles son los caminos que se va a enfrentar en la construcción del socialismo en Cuba, de su política externa, de su política internacional, pero de, por ejemplo, temas tan importantes que habían sido soslayados como la relación, la necesidad de tener un movimiento sindical, movimientos y organizaciones sociales y de masas que no fueran simples poleas de transmisión entre el partido, sino que fueran actores importantes en todo el proceso de construcción del socialismo en Cuba y de la revolución cubana. Y ese proceso va a dar, toma como colofón, primer congreso del partido y el desarrollo de un nuevo modelo de dirección de la economía, que es de lo que más se habla, pero es el momento en que se da como elemento fundacional precisamente todo lo que tiene que ver con el sistema del poder popular en Cuba. O sea, ahí se produce también una revolución política dentro de la revolución, en la misma medida en que se comprende que primero la revolución necesita otro tipo de gestión donde tiene que tener un papel protagónico esto que a partir de entonces se le empieza a llamar el poder popular, la institucionalización del poder popular y el surgimiento, por supuesto, después de un debate popular de la primera constitución socialista de la República de Cuba que se lleva un referendo y se apruebe en el año 1976. Ahí estamos también dentro de una revolución, dentro de la revolución en este campo en el orden político-jurídico, porque hasta ese momento la revolución había estado funcionando con los remedios de las leyes constitucionales que se habían hecho al comienzo del triunfo de la revolución, pero no había un ordenamiento jurídico-político que cristalizara el nuevo poder y las nuevas formas de poder que se quería cumplir. Y eso se va a desarrollar, por supuesto, a lo largo aproximadamente de dos décadas, donde ya a la altura del año 1984, segunda década, primer lustro de la década del 80, ya la dirección revolucionaria comienza a ver que ese proceso también está presentando dificultades en la hora de su realización, a la hora de su concreción. Y de ahí surge otro momento crítico y autocrítico, que es el que se llama en Cuba el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Ahí también hay otra reflexión y hay otra mirada de la revolución dentro de la revolución. Ese proceso desgraciadamente no pudo llegar hasta todas sus consecuencias porque se sobrepuso con el derrumbe del campo socialista europeo la desintegración de la Unión Soviética. Pero no quiere decir que todo lo que se discutió en aquellos años se quedó en letra muerta. De hecho, la convocatoria al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba que se hace en el año 1991 es una convocatoria que se hace al pueblo entero a participar en ese proceso de discusión, de reanálisis de los errores, de los problemas que se estaban confrontando que va a nutrir igualmente muchas de las decisiones que se toman a partir de ese año. Dentro de ello, la reforma que se le hace en la primera constitución de la República Socialista de Cuba que lo hace en este caso la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1992 y a partir de ahí se introducen importantes modificaciones también en algunos de los componentes del funcionamiento del poder popular de la forma de la elección a los diputados a la Asamblea Nacional también una especie de insistencia en el papel que tienen que jugar las organizaciones sociales y de masas y otras organizaciones que actúan de regambre popular que actúan dentro de la sociedad civil socialista cubana. Entonces, son momentos que se van viviendo. Después viene todo el periodo especial en todos esos años y ya a finales de ese decenio Fidel está llamando a la batalla de ideas o sea, está planteando otra vez, haciendo otro planteamiento de la necesidad de hacer rectificaciones dentro de las políticas que se habían estado aplicando para solucionar los temas centrales del periodo especial. Ahí tiene una importancia, en mi opinión, un momento que es el V Congreso del Partido Comunista de Cuba con un gran documento que no se le ha dado, pienso yo, suficiente importancia que se tituló El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que queremos construir. O sea, ahí hay todo otro planteo de hacia dónde se quiere caminar en los años futuros. Y eso de la batalla de ideas, por supuesto, se va a desarrollar durante todos los últimos años del siglo XX, comienzos del siglo XXI y ya también, en el 2005, ya Fidel está planteando la necesidad de hacer otra reflexión autocrítica en el famoso discurso en la Universidad de La Habana que es cuando dice algo totalmente estremecedor de alguna manera también con un componente autocrítico que alguien, creíamos que sabíamos cómo se construyó el socialismo porque sabemos que nadie sabe cómo se va a construir el socialismo y además plantea el desafío mayor esta revolución no la puede destruir el imperialismo pero la podemos destruir nosotros mismos y eso yo digo que son los prolegómenos del proceso que entonces va a comenzar a desarrollarse ya encabezado por Raúl Castro a partir del discurso que él pronuncia en el 2007 de hacer un llamado a una reflexión crítica de todo el país de los problemas que estaban confrontando en aquellos años que es lo que va a servir de base en su desarrollo al llamado proceso de actualización del modelo económico y social cubano que se aprueba en el sexto congreso del partido en el año 2011 que es de alguna manera todo el proyecto de la actualización que yo prefiero llamarlo de una revolución dentro de la revolución no solo del modelo económico y social sino una actualización si vamos a utilizar ese término del socialismo cubano que es el proceso en que se ha venido transitando vamos a decir desde el 2011 pasando por el congreso del partido que se hizo en el 2016 y teniendo como un elemento jurídico político la nueva constitución de la socialista de la república de Cuba que se llevó a referendo en el 24 de febrero y se promulgó el 10 de abril del presente año entonces ahí tenemos elementos que yo pienso e insisto que nos permiten hablar de sucesivas revoluciones dentro de las revoluciones dentro de la propia revolución cubana bajo el concepto de que revolución que no se revoluciona constantemente corre el riesgo de anquilosarse de conservadurizarse y al final de crear los propios elementos que pueden conducir a lo que Fidel llamó su propia autodestrucción yo creo que fue una lectura muy fina muy sutil de Fidel ya también de las causas que habían provocado el derrumbe de la Unión Soviética y de las democracias socialistas del este europeo aplicada nuevamente a las condiciones históricos concretas de Cuba y creo que es ahí donde estamos transitando ahora en ese camino complejo, difícil en circunstancias internas muy complicadas de seguir revolucionando la revolución con el sueño de que dentro de 60 años aquí en España vamos a estar haciendo otro evento que se va a llamar Cuba 120 años de revolución yo no sé si estaremos pero ese es el sueño esa es la utopía digamos para hablar en mis términos y también reconociendo ese valor que Fidel le dio a la utopía cuando Fidel dijo que si hemos visto en nuestro país sueños que se han hecho realidad tenemos derecho a seguir soñando en cambios en Cuba en cambios en el mundo tenemos derecho a seguir soñando en nuevas utopías porque luchar por una utopía es en parte construirla por eso yo soy tan cercano a utilizar permanentemente esta reflexión sobre lo que he llamado las cinco utopías de la revolución cubana otros podían agregarle muchas más pero yo he tratado de resumirla en cinco en este evento vamos a ver una ponencia completa tuya sobre el panorama latinoamericano países del alba la geopolítica latinoamericana haznos un breve apunte de qué es lo que vas a exponer en esta ponencia al calor de los entiendo de los grandes acontecimientos sobre todo del último año bueno primero voy a decirte en general cuál va a ser mi enfoque de la ponencia primero que todo para hablar así muy rápidamente el enfoque que he desarrollado en algunos libros algunos que están circulando aquí en España de que todo este proceso que estamos viviendo ahora en América Latina y el Caribe es un proceso que lo inicia la administración de Barack Obama o sea en algunos de mis textos yo he dicho que fue Barack Obama quien inicia lo que llamé una contraofensiva plutocrático y plutocrático imperialista contra América Latina y el Caribe y utilizo ese término vamos a decir de factura militar porque sin dudas la administración de en este caso de George W. Bush para hablar como a veces se le dice Bush hijo había iniciado una ofensiva contra los procesos de cambio que se empiezan a dar en América Latina particularmente después de la revolución bolivariana pero esa ofensiva le fracasa y el fracaso más ostensible de esa política que comienza con la derrota del golpe de Estado intento que se produce en Venezuela en el 2002 y después del fracaso del golpe petrolero es que eso va fracasando y empiezan a surgir nuevos procesos de cambios nacionales favorables a los intereses nacionales y populares Argentina Brasil el triunfo de Evo Morales en Bolivia el retorno de lo que los propios nicaragüenses llamaban la segunda etapa de la revolución sandinista la revolución ciudadana en Ecuador y un grupo de cambios menos perceptibles que se van dando en diferentes gobiernos de los países del Caribe angloparlante del cual se habla bastante poco particularmente cambios mucho más ostensibles en algunas islas del llamado Caribe Oriental de la integrante de la organización de Estado del Caribe Oriental muchas de ellas también estimuladas por un proyecto que empieza a impulsar Chávez por supuesto con todo el respaldo también de Cuba que son proyectos como el proyecto Petro Caribe el proyecto que después va a llamarse Alba Caribe el Alba se funda en el 2004 sigue ampliando las filas con el ingreso de nuevos gobiernos Nicaragua Bolivia Ecuador y después empiezan a entrar también otros países del Caribe y a eso se va desarrollando un proyecto simultáneo que es Petro Caribe y el proyecto Alba Caribe eso se va concatenando con otros procesos que se van dando en Sudamérica la fundación de UNASUR luego de un intento también de reformar MERCOSUR pero termina en el 2008 con UNASUR eso va creando todas las condiciones que van propiciando que a la altura del 2008 comience el proceso que empieza en Brasil en el 2008 precisamente Cuba se reintegra a la a la LADIS unos meses antes dos años antes pero Cuba además incorpora al Grupo de Cooperación y Concertación de Río de Janeiro como se le llamaba al Grupo de Río y ya se desata el proceso que va a concluir en el año 2011 con la fundación de la Comunidad de Estado Latinoamericano y Caribeño proyecto que siempre me gusta insistir estaba ya en la mente de Cuba pero particularmente Fidel Castro desde muchos tiempos atrás pero ya se había planteado desde la primera Cumbre Latinoamericana que se realiza en México en 1991 por lo tanto ahí tenemos un proceso que la administración Bush trata de contener no puede de hecho podemos decir que prácticamente todo lo que recibe es derrotas triunfa Obama con un planteo muy claro de renovar el liderazgo comilla de Estados Unidos en las Américas como él le llama y las primeras manifestaciones de aquel proyecto fue el golpe de Estado en Honduras a pesar de todo lo que había dicho Obama en la Cumbre de las Américas que se hace entre Ida y Tobago de un nuevo comienzo de las relaciones con América Latina de un nuevo comienzo incluso de las relaciones con Cuba prácticamente una de las primeras acciones adversas de esa contraofensiva es el apoyo que le da Estados Unidos militar contra el presidente Zelaya en Honduras Obama llega a la presidencia inicia su presidencia en enero del 99 y estamos hablando de un golpe de Estado que se da en julio de junio en julio precisamente del propio año 2009 y ahí viene ya todo un despliegue por parte de Obama de un conjunto de acciones a lo largo del continente que van a ir dando resultados variables pero que después los vamos a tener también en presencia en Paraguay con el derrocamiento del gobierno de Lugo también apoyado por la administración de Barack Obama el lanzamiento de un grupo de nuevas iniciativas en el terreno de la seguridad para el área en su conjunto pero particularmente hacia el área centroamericana y caribeña la iniciativa para la seguridad de Centroamérica el apoyo al Plan Colombia ya con otro formato pero el apoyo a toda la política de la llamada seguridad democrática de Uribe en Colombia el compromiso que se empieza a establecer entre las fuerzas armadas colombianas y el Pentágono para que Colombia se transforme en uno de los centros de preparación y de formación precisamente de cuadros militares de toda América Latina el impulso que le empieza a dar la administración Obama a la formación de cuadros militares latinoamericanos en las escuelas norteamericanas según la última cifra dada por el jefe del Comando Sur entre el 2009 y el momento del 2019 que le hace el informe 55 mil oficiales de las fuerzas y soldados de las fuerzas armadas latinoamericanas se han formado en las escuelas norteamericanas todavía no está no ha entrado el señor Trump a la presidencia y después siguió por supuesto Obama durante mucho tiempo manteniendo toda la política de bloqueo contra Cuba que nunca desapareció hasta que ya dentro de la administración Obama empieza entonces a pensarse en otra manera de enfrentar la realidad cubana y lo que está pasando en América Latina y el Caribe probablemente Obama se plantea todo eso más que todo en la cumbre de Panamá en la cumbre de las Américas de Panamá que ya llega presionando incluso a Cuba para acelerar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas mientras que Cuba dijo que hasta que no se cumpliera un conjunto de condiciones previas no iba a haber eso pero ya Obama antes de entrar a esa cumbre Panamá saca su directiva presidencial declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la política de Estados Unidos hacia América Latina ya Obama ha lanzado un conjunto de iniciativas como la Iniciativa Energética para la Cuenca del Caribe explícitamente dirigida a fracturar el proyecto Alba Petro Caribe o sea Obama está actuando utilizando eso que ellos llamaban los instrumentos del poder inteligente para tratar de revertir el proceso de cambio que se está dando y empiezan a obtener otros éxitos el triunfo de Macri en Argentina pues no es casual que Obama viaja a Cuba e inmediatamente se va a Argentina a felicitar a Macri por la victoria que habían obtenido contra las fuerzas vamos a decir populares aglutinadas alrededor de el proyecto de Kirchner del peronismo de ciertos sectores del peronismo que se dan en Argentina entonces en eso yo quiero insistir un poco o sea que esta idea de que la administración Trump es la que radicaliza y que tiene elementos de verdad pero tenemos que concatenar eso dentro de una lógica de una política imperialista de larga data de impedir no solo de agredir a Cuba sino de impedir otras Cuba en América Latina y el Caribe y eso viene de las administraciones del propio Kennedy después hecho explícita por la administración demócrata de Johnson con la invasión militar a Santo Domingo y después tuvieron otras expresiones como la invasión norteamericana a Granada estoy hablando de 1983 la guerra sucia contra la revolución sandinista que le empezó evidentemente las administraciones republicanas pero sin negar las ciertas vacilaciones que también tuvo la administración Carter en los últimos momentos de su mandato o sea es recuperar un poco la lógica que yo he insistido en varios de mis artículos y trabajo de mirar las administraciones estadounidenses como lo que yo llamo gobiernos temporales no porque van a durar cuatro o ocho años sino porque tenemos que reconocer que hay una maquinaria burocrática militar que hay un sector de la clase eminente aquellos que algunos le llaman el gobierno profundo que aunque no es necesariamente homogéneo a la hora de tomar ciertas decisiones en cuanto a los métodos a emplear para resolver los problemas pero si demuestra bastante persistencia en los objetivos que se plantean en lo que ellos siguen considerando su patrio trasero a veces le cambian el nombre Joe Biden vicepresidente de Obama ahora candidateado como uno de los posibles precandidato presidencial del partido demócrata dijo no, 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 no no es el patrio trasero es el borde delantero de nuestra política que de alguna manera era recrear con otro lenguaje lo que habían dicho los redactores del documento de Santa Fe famoso el primer documento de Santa Fe cuando dijeron que América Latina y el Caribe lo que ellos llaman el nuevo mundo es el escudo y la espada de la proyección del poder global de los Estados Unidos y Ronald Reagan remató aquella idea ya era como presidente diciendo si no podemos prevalecer aquí en Centroamérica si no podemos prevalecer en América Latina difícilmente podamos prevalecer en ningún otro escenario del mundo de forma tal que ese es el momento en que yo creo que estamos por supuesto con una administración que ha radicalizado muchas de las políticas de Obama ha despreciado los llamados instrumentos el soft power está poniendo a su peso todos los instrumentos el hard power la militarización la amenaza el uso de la fuerza en el caso de Venezuela amenaza hasta de una agresión militar directa en el caso de Cuba por supuesto haciendo hasta lo imposible llenando de falsedades falsos argumentos para retrotraer los pocos avances que se obtuvieron en los dos años el cambio de política de Obama incluyendo ya medidas más recientes como la ley por plantear eso pero la armando todos los argumentos probablemente para tratar de incorporar a Cuba al estado patrocinador del terrorismo volviendo de alguna manera un discurso que ya había utilizado la administración de mirar a Cuba como la fuente de todos sus conflictos el Venezuela ahora no es que hay un gobierno popular una revolución popular cívico-militar sino que son los cubanos allí los que mantienen comillas la dictadura de Maduro la agresión contra Nicaragua lo que se preanuncia con relación a Bolivia lo que se preanuncia con relación a los procesos electorales que se van a dar entre el 2019 y el 20 en los estados del Caribe Oriental las maniobras militares que estamos viendo que se están desarrollando en este mismo momento que estamos hablando en el Caribe la llamada trade winds con la participación incluso por supuesto de potencias europeas España parece que no está pero si está Holanda está Inglaterra está Francia está Canadá o sea unas maniobras están participando las fuerzas de la OTAN que tienen intereses en la región del Caribe más otras iniciativas que está impulsando esta administración republicana ya colocando por supuesto ese eje de la política en el contexto de las elecciones o sea tratando de obtener una victoria en América Latina en cualquiera de aquellos territorios que la pueda presentar como un fruto de su política en contradicción con las debilidades de la política de la administración abana para tratar de cosecharlo en el terreno electoral de eso un poco pienso hablar en la conferencia pero siempre recordando una cosa que dijo el Che y eso lo dijo hace muchos años cuando hablaba de la posibilidad incluso de que se pudieran producir nuevas victorias populares en América Latina y el Che decía y el imperialismo yanqui los yanqui volverán a atacar atacarán una y otra vez y si los gobiernos se consolidan seguirán atacándolo tratando de dividirlo tratando porque al final la lógica de la política de Estados Unidos algunos dicen que desde la doctrina Morroy tal vez desde antes siempre ha sido evitar ningún cambio político en América Latina por muy tenue que sea en cuanto a los objetivos y entre lo que se plantea que ponga en peligro lo que ellos consideran que es casi su derecho natural si vamos al destino manifiesto a dominar esta región del mundo particularmente la región ubicada entre el río Grau y la tierra del fuego bueno pues hemos conversado con Luis Suárez uno de los ponentes en este 15 encuentro de solidaridad con Cuba del Estado español aquí en Rivas va hacia Madrid de la ciudad 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 de la ciudad